No dejó tal tarea, porque hizo el liches, ¿no se acuerda? Sí, no dejó tarea, profe, la anterior semana. No dejó, profesor. Pero el libro, ¿tenían que terminarlo? No, pero ese yo lo habían terminado a los tiempos, ya creo. Profe, nosotros ya lo habíamos terminado. Usted nos dijo que no lo habíamos terminado, que lo hagamos, pero... ... para el liches. Sí. Muy bien, entonces vamos a ir al libro. Todos me abren la primera página del libro, por favor. A ver, la primera página, chicos. Normalmente este libro nos dice ejercicios de jaque mate en dos, ya. Sí, un poco más complicados, un poco más complejos, pero... Pero... Hay un pequeño problema. Que al parecer, la persona que lo había hecho, ¿sí? Aquí nos habla básicamente, chicos, de las maneras de hacer tablas. ¿Cuántas maneras de hacer tablas existen, chicos? A ver, ¿quién me dice? Cuatro. Cuatro. Mi compañera dice cuatro. ¿Alguien más da? ¿Alguien da más? Difícil. Seis. No sé, la verdad. Cinco. Cinco. Tu compañero dice cinco. Tu compañero dice infinitas. ¿Quién da más? ¿Quién da más? ¿Quién da más? ¿Quién da menos? Profe, yo digo seis, por último. Seis. Seis. Tu compañero dice seis. A ver, ¿cuántas formas creen que quedan, chicos? A ver, Ana Luisa, no te escucho. Ana Luisa Ramírez, identifícate, por favor. Cinco, profesor. Luana dice cinco. Ana Luisa, chicos, Ana Luisa, ¿puede hablar o tiene problemas con tu audio? Ana Lucía. Ana Lucía, perdón. Ana Lucía, ¿me escuchas? Ana Lucía. Ya, prende tu cámara, Ana Lucía. Prende tu cámara o me voy a molestar y te voy a sacar de la clase. Y no queremos eso. Muy bien. A ver. Muy bien. Todos vamos a ir. Existen, ¿sí, chicos? Vamos a ver lo que son las tablas. ¿Sí? Existen seis formas de hacer tablas. Seis en total. Existen seis formas de hacer tablas. A ver. Ustedes han jugado muchas veces en diches. Hemos jugado muchas veces en diches. Y díganme, ¿cuál creen ustedes que sería una forma? A ver, Fabricio Peña, tú comienzas, tienes más ventaja. Dime. Una forma de hacer tablas, ¿cuál crees que sería? Dejando el ahogado al rey, al rey enemigo. En resumen, el ahogado. Se llama el ahogado. Así se llama esa manera de hacer tablas. Sí. Es una que ustedes cometen muy seguido. Sí. Es una que ustedes cometen muy seguido. Y es una manera de hacer tablas. Es una manera de hacer tablas. La cual, chicos, normalmente es un error quien lo comete debido a que, ¿cómo vas a dejar sin movimientos al rival? ¿Sí? Yo lo considero un error muy grave. Porque si estás para ganar, deberías ganar y no empatar. Pero sucede. Sucede a menudo. He visto muchas de sus partidas que suceden. ¿Sí? Es una tabla cuando las piezas del rival no se pueden mover. ¿Sí? Las piezas del rival no se pueden mover y, por lo tanto, por lo tanto, se declara tablas. ¿Sí? Se declara tablas. También sucede, chicos. También sucede. ¿Sí? Cuando, por ejemplo, otra manera de hacer tablas, Rodrigo, que creas tú. ¿Cuál crees? Una diferente al ahogado, que ya nos dijo tu compañero. ¿Me recuerda? ¿Recuerdo? ¿Lo Ana cómo? ¿Cómo? Una estrategia. Creo que sería que los dos jugadores se queden sin ideas y ya no sepan qué hacer. Y ahí está tabla. ¿Puedes hacer por falta de piezas? Correcto, Luana. Correcto. Por falta de material. Sí. Es cuando no tenemos más piezas. Por ejemplo, cuando se quedan los dos reyes solos. Cuando se quedan los dos reyes solos. ¿Sí, chicos? Cuando los dos reyes se quedan solos. En ese caso, se declara tablas. ¿Sí? Se declara tablas automáticamente. Fabricio, no todo es liches. Fabricio, no todo es liches. Por favor. ¿Sí? A ver, Fabricio, dime una forma de hacer tablas. Que no sea la que nos dijo tus compañeros. Hacer tablas es este... Que tú dices, ah, profe, tablas en ajedrez, ¿no, profe? ¿Qué significa tablas en ajedrez? Es que cuando los jugadores empatan. Ya. Dime una forma de empatar que no sea el ahogado ni material insuficiente. Ah, es que cuando los jugadores empatan mutuamente. Este, este, entre ellos dos se dicen, este, ahogamos tablas y hacen tablas. Correcto. Muy bien, Fabricio. Es correcto. Sí. Cuando dos jugadores acuerdan las tablas. Cuando dos acuerdan tablas, se declara tabla y listo. Sí. Muy bien. Eso me pasó. Profe, eso me pasó el profe jugándole a otro chico por puntos. Jugando anti-chef. Claro. Estaba rey con rey profesante que teníamos esas piezas. Claro, cuando se quedan rey con rey, se llama material insuficiente. Se declara tablas ahí también. Pero, profe, el propio Lixit, ¿no, no, este, a uno ponía solo el tabla? ¿Teníamos que poner nosotros dos las tablas? Claro, sí. Se dice para aceptar las tablas. Sí. Eso es por mutuo acuerdo. Muy bien. A ver. Cristian Cure. Cristian Cure. Ya, profe. Dime, ¿una manera de hacer tablas? Repitiendo jugadas. Correcto. ¿Cuántas veces? Tres. Tres. Tres veces. Correcto. Muy bien. Cuando repetimos jugadas, tres veces. Sí, chicos. Cuando repetimos jugadas, tres veces. Sí. Por ejemplo, sí, por ejemplo, el caballo adelante, caballo aquí, caballo atrás, caballo adelante, caballo de ustedes. Puedes seguir el caballo. Sí. Puedes repetir. A esto le llamamos repetición de jugadas tres veces y se declara tabla. No necesariamente tiene que hacerte hacking. Sí. No necesariamente tiene que hacerte hacking. Sí. Basta nada más con que repitan, repitan jugadas. Sí. Con repetir jugadas, automáticamente se declara tabla. Tres veces. Muy bien. A ver. Ana Lucía Ramírez. Dime. Una manera de hacer tablas. Una manera de hacer tablas. Ana María. Ana María, escribí tu respuesta en el chat. Rodrigo, no me dijiste tu respuesta de una manera de hacer tablas. ¿Cuál sería? ¿Cuál sería? Se me fue Rodrigo. Valentina. Valentina, ¿me escuchas? No profesé yo aquí, sino que yo no quiso que me cambiara de polo. Ah, ya. Rodrigo, dime una forma de hacer tablas. Tu compañera ya me dijeron el ahogado, material insuficiente, tablas por mutuo acuerdo, repetición de jugada tres veces. Nos faltan dos. No, no sé, profe, no sé. Yo, profe. Dímelo, Ana, ¿cuál es? Pueden leer su libro. En el libro está, chicos. Puede ser por... Hay una regla de las 50 jugadas. Correcto, muy bien. La regla de las 50 jugadas. La regla de las 50 jugadas, chicos, es cuando se quedan, cuando se quedan solo con un rey. Cuando te quedas solo con un rey y el rey no tiene, no tiene más piezas, ¿sí? Y tu rival, sin embargo, no puede darte jaque mate, ¿sí? No consigue darte jaque mate a pesar de que lo intenta, ¿sí? A eso le llamamos la regla de las 50 jugadas. Tú tienes que quedarte con tu rey, ya no tienes que comer ninguna pieza del rival, ¿sí? Y moverte por 50 turnos. Si en 50 movimientos tu rival no te da jaque mate, se declara tablas, ¿sí? Se declara tablas, ¿sí? Es una manera de empatar, de jugar hasta el final, para intentar conseguir el empate, ¿sí? Y nos faltaría una, ¿cuál es? A ver, nos falta una. ¿Quién me lo dice? Valentina. 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 Vale. Valentina. Sí, profesor. Valentina, tu cámara, por favor, préndela. Valentina, dime, tu libro. Envié un libro nuevo. Muy bien, dime, tus compañeros me han dicho cinco de las seis formas de hacer tablas, te las digo. La primera me dijeron el ahogado, me dijeron por mutuo acuerdo, me dijeron la regla de las 50 jugadas, me dijeron el jaque, repetición de jugadas tres veces, me dijeron la regla de las 50 jugadas. Me falta uno, ¿cuál crees que es? Está en tu libro, está en la página 26. Por mutuo acuerdo, ¿ya dijeron? Ya dijeron, por mutuo acuerdo. Léeme, por favor, el punto número cuatro. Jaque continuo. Correcto, jaque continuo. Léelo todo, por favor. El jaque continuo, cuando un jugador no puede eludir una serie indefinida de jaques que le propina su adversario. Este tipo de maniobra es muy útil, ya que muchas veces al usarlo podemos salvar partidas perdidas consiguiendo al menos el embate. Muy bien, correcto. Lo que nos quiere decir esta jugada es cuando, por ejemplo, a ustedes le hacen jaque, el rey se mueve, jaque, se vuelve a mover, jaque, se vuelve a mover, ¿sí? Sin importar a dónde se vaya, sigues tú haciéndole jaque, 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 jaque. Y no tiene forma el rey de evitar ese jaque. Por lo tanto, a eso le llamamos el jaque continuo, ¿sí? Jaque continuo. Muy bien, todos vamos a ir a la página, vamos a ir a la página del libro 26. Todos en la página 26, por favor. ¿Sí? Muy bien. Fabricio Peña, léeme la primera parte. El título, las partidas de tablas. Las partidas de tablas. Tablas es el término que recibe el empate en la partida de ajedrez. Las condiciones para que una partida se considere tablas son las siguientes. Muy bien, hasta ahí. Rodrigo, continúa. Rodrigo, continúa. Caso número uno. Por mucho acuerdo cuando ambos jugadores concuerdan con la idea en que ese receto de la partida debe ser el empate. Acordando tablas en cualquier momento de la partida. Muy bien. Chicos, como les dije, las tablas por mucho acuerdo es cuando, por ejemplo, estoy jugando con Rodrigo y Rodrigo me dice tablas. Y yo digo, sí, Rodrigo, tablas. Y entonces quedamos en empate, ¿sí? Así de simple. Así de simple las tablas de punto acuerdo. Muy bien. Luana, punto caso número dos. La regla de las 50 jugadas. Cuando han transcurrido 50 movimientos consecutivos por cada jugador desde la última vez que se movió un peón o se capturó alguna pieza. Correcto, chicos. Normalmente lo que se quiere referir a esta regla es al rey. Cuando se queda un solo rey en el tablero, ya no tiene más piezas. El rey tiene que moverse, ¿sí? 50 veces. Igual que su rival. ¿Sí? Y una vez realizados esos 50 movimientos sin comer ninguna pieza del rival, se declara tablas automáticamente. ¿Sí? Eso es lo que normalmente se ve en una partida. ¿Sí? Muy bien. Continúa, Fabricio Alvarado. Sí, tú. Ya, ¿con qué, profe? ¿Con qué? Ah, ¿no estás atento? Sigue la lectura. ¿Qué sigue? Ah, ¿recién me sacas el libro? Vamos. Página 26. Ya. Tablas es el término que permanece en el empate de la partida de Javier. Las soluciones que para una partida concreta son las siguientes. Por mucho acuerdo. Cuando un jugador se guarda en su alegría, el resultado de la partida debe ser el empate. Pero no es tarde o en cualquier momento de la partida. Fabricio. ¿Qué? Caso número 3, por favor, lee. Cuando uno... Y despacio. No es una carrera. No te escucho. Acércate un poco más al micro. No te escucho. Ya, profe. Ya, léelo, por favor. Ah, no te escucho. Cuando una policía en el torneo se da por tercera vez en el transcurso de la partida, ¿qué hay que tener en cuenta para que esas situaciones de ciudad no necesariamente de empezar a producir la secuencia de la repetición de jugadas? Mira, comenzaste bien y de ahí ya no te escuché casi nada. Pero, chicos, lo que nos quiere decir es la tabla por repetición de jugadas tres veces. Aquí es cuando los dos repiten, repiten con la misma pieza. Por ejemplo, yo muevo mi torre y muevo su alfil. Y lo repiten a sus posiciones tres veces. Al repetirlo nosotros tres veces, se da por aceptar a las tablas. Por lo tanto, se entiende que es tablas por repetición de jugadas. Una vez que es... Por eso tenemos que tener cuidado de no caer en este truco, porque a veces sucede que lo utilizan para empatar cuando están perdiendo, ¿no? Y uno no se da cuenta. Por ejemplo, comienzo a hacerte hacke tres veces en la misma posición y tu rey se movió tres veces en la misma posición. Y se declara empate. ¿Sí? Muy bien. Anthony Cura, ¿estás? Sí, profe. Muy bien. Continúa. Hacke continúa. Cuando un jugador no puede eludir una serie indefinida de hackees que le propina a un adversario, no su adversario, este tipo de maniobra es muy útil, ya que muchas veces al usarlo podremos salvar partidas perdidas, consiguiendo al menos el empate. Muy bien, chicos. El hacke continuo, como lo mencionó su compañero, como lo mencionó también su compañera, ¿sí? Es cuando se hace repetitivamente, ¿sí? Hackes infinitos al rey, ¿no? Como les expliqué hace un momento. Y el rey no puede evitar ese hacke. ¿Sí? No puede evitar ese hacke. Por ejemplo, chicos, vamos a ver el ejemplo. ¿No? Aquí vemos en la página 26 un ejemplo. ¿Sí? Tucto, sácame el libro, por favor. Página 26. ¿Sí? Estamos en la página 26, chicos. Y vemos un ejemplo. Por ejemplo, aquí tenemos. Nos dice, Esta posición, las blancas tienen una ventaja decisiva. Gracias al hacke continuo de las negras, logran el empate. Por ejemplo, aquí, chicos, si fuera turno de las blancas, ¿Qué jugada le recomendarían para ganar? Dama H4. Dama H4. Sí, pálido. Es una forma. Muy bien. Otra. Tiene dos formas de dar mate. Dama D1. Ah, no. No, dama D1 no. Tiene otra forma que es muy fácil de dar hacke mate en una sola jugada. Torre H5. Torre H5, también. Correcto. Muy bien. Hay una más. Hay una más. Dama H4. Dama H5. Dama G7. Dama G7. Correcto. Es la última de las formas que hay. Y es la más común, porque no te puede comer. Muy bien. Pero, sin embargo, aquí nos dice que es turno de las piezas negras. ¿Y cómo consiguen las piezas negras el empate? Pues de la siguiente manera. Miren, chicos. Mueve la dama negra a H4. ¿Sí? Mueve la dama negra a H4. Haciendo el de jaque al rey blanco. El rey blanco solo tiene un casillero donde moverse, que sería G1. El rey se mueve a G1. Luego la dama va a E1. Le hace jaque. ¿Sí? El rey regresa a su posición anterior porque no tiene dónde moverse. ¿Sí? La dama regresa a H4 haciéndole jaque de nuevo. El rey regresa. ¿Sí? Tres veces y se declara tabla. ¿Sí? Por repetición de jugadas, tres veces. ¿Ven, chicos? Es una manera de salvar algunas partidas que están perdiendo. Por ejemplo, las negras estaban ya prácticamente muertas. No había forma de evitar las tres formas de mate que tenían las blancas. Su único recurso fue hacerle tablas. ¿Sí? Es una manera muy útil, chicos. Es una manera muy útil de conseguir el empate. ¿Sí? Todo bien. Página 27, por favor. Todos, página 27. Valentina, léeme, por favor. Caso 5. Caso 5. Material insuficiente para dar jaque mate. Es cuando ambos pasos no van a poder hacer jaque mate, ya que no tienen material suficiente para realizarlo. Ejemplo 1. Cuando sobre el tablero no existen más pies que los reyes. Muy bien. Sigue. Ejemplo 2. Ejemplo 2. Es cuando sobre el tablero existe solo alfil o caballo contra el rey solo. Muy bien, chicos. Excelente. Gracias, Valentina. Chicos, miren. Aquí podemos ver lo que es el caso número 5, que es material insuficiente, como nos dijo Luana. Que es cuando ya no tienen material con el cual jugar. Por ejemplo, no hay... En el primer ejemplo solo tienen dos reyes. Recuerden que los dos reyes no pueden estar juntos. Por lo tanto, no hay forma ni siquiera que se ataquen. Sí. Tampoco. Por ejemplo, en el ejemplo 2. Cuando tú tienes solo un caballo, chicos. Cuando ustedes tienen solo un caballo. No pueden, no pueden dar jaque mate a su rival. No hay forma. No existe una combinación de posiciones que tú le puedas dar jaque mate con un solo caballo. Tampoco con dos caballos. Con dos caballos tampoco le puedes dar jaque mate. Por ejemplo, con un alfil tampoco se puede dar jaque mate. Como en el ejemplo número 3. Tampoco podemos darle jaque mate con solo un alfil. Pero sin embargo, si tenemos dos alfiles, si tenemos dos alfiles, sí es posible, sí es posible darle jaque mate. ¿Sí? Hay un jaque mate con dos alfiles que lo vamos a realizar juntos. Más adelante lo vamos a realizar juntos. Ya hemos visto lo que es el jaque mate con una torre, ¿cierto? Pregunto. ¿Ya hemos hecho el jaque mate con una torre? Sí. 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 Nos faltaría hacer el jaque mate con dos alfiles. Con dos alfiles es un jaque mate muy bonito, la verdad, porque combina bastante a los dos alfiles. Sí, es muy útil. Muy bien, chicos. Muy bien. Les voy a dejar de tarea. Les voy a dejar de tarea la página 28. La página 28 me la van a marcar como tarea y la página 29. Sí, esas dos van a ser de tarea, chicos. Esas dos van a ser de tarea. Sí, por favor, márquenlo. Me lo envía. Página 28 y página 29. ¿Sí? Muy bien, me avisan. Muy bien. Antonio, ¿ya está? ¿Todos ya lo marcaron, chicos? Sí, profesor. Sí, profesor. Sí. Muy bien. Entonces, ¿les quedó claro el tema de los abogados? ¿Cómo se hacen? Sí, profesor. Las tablas. ¿Cuántas formas hay, Anthony, de hacer tablas? Seis. Seis. Muy bien. Excelente. Sí. A ver, Tucto. Depende de Tucto. Si Tucto me responde bien la siguiente pregunta, jugamos liches. A ver, Tucto. ¿Me escuchas? Sí. Tucto. ¿Profe no escucha? ¿Yo vamos a echar liches o no? Muy bien. Como Tucto no escucha, creo que no va a haber liches. Ah, no. Profe, yo. Pregunte a otro. No, pero Tucto yo. No, pero. Sí, profe, pregunte a otro. No, profesor. No, profesor. ¿Qué te digo por todavía? A ver, Tucto. Ya. Ana Lucía Ramírez. Pregunta. A ver, ¿está o no está? Ana Lucía. A ver. Ana Lucía a la una. Ana Lucía a las dos. A ver, chicos, no está. Creo que no va a haber hoy día. No, hay dos alumnos que no están. Tucto. ¿Por qué no le pregunten personas que sí están? Pero yo no sabía que no estaba Tucto. A los que están con cámaras. Ya, a ver, a ver. Es que justamente. A los que están enseñando sus cámaras. Ya, voy a preguntarle a alguien que no tiene cámara. Los que tienen cámara obviamente están, pero chicos. A ver, Valentina. Ya, Valentina sí está. A ver, Valentina. Sí, profesor. Valentina, dime. Dime. De las seis formas, dime tres. Solo dímelas. Por mucho acuerdo. ¿Ya? A los 50 jugadores. Y hacky continuo. ¿Los 50 jugadores? ¿Segura? Sí. Respuesta final. Muy bien. No tenemos dicho, chicos. Porque es la regla de 50 jugadas. Pero es casi lo mismo. Jugadores, jugadas. Por una O, por una A. Ya, ok, ok. Ya les mandé el link, chicos. Ingresen. Ingresen, por favor. Sí. Regla de 50 jugadas, chicos. No jugadores. Es regla de jugadas. ¿Sí? Muy bien. Muy bien. Sí. Luana, ten presente que una letra cambia el nombre. Por ejemplo, tú te llamas Luana. Si te cambias la A por una O, diría Luano. No tiene sentido. Sí. Muy bien, chicos. Ingresen. Si les aparece going the time, significa que tienen que unirse al equipo. Espero que no les aparezca. Chicos, no los veo. ¿Ya entraron? ¿Entraron? No veo ninguno. No. Profesor, me aparece hoy. Going the time, ¿te aparece? A mí también. Ya, denle click, chicos. Tienen que unirse al equipo. No están en el equipo. Pero, bro, me sale unirse al equipo. ¿Pongo ahí? Sí, denle click en unirse al equipo, chicos. Y les va a aparecer un ejercicio. Deja que maten una sola jugada. Sí. Resuélvanlo, resuélvanlo y le dan en unirse. Y a mí me debe llegar un mensaje. Ya lo hice, profe. Ya. Le das click abajo donde dice unirse al equipo. Sí, ya le dije. Le da aparecer éxito. Sí, me aparece éxito. Ya, perfecto. Ahorita te acepto. Dame un segundo. A ver, acá está cargando. Ya, tengo a dos. Anthony Cure ya lo hizo. Fabricio también ya lo hizo. Tengo dos. Muy bien. Ahora sí, denle click en donde dice el fueguito, chicos. Donde está el fueguito y dice sexto grado. Ahí, denle click. Y únanse, por favor. Muy bien, Anthony Cure. Ya está. ¿Se va a ver premios? No, el del sábado, chicos. El sábado tenemos torneo. Sí, si se apuntan, se animan, voy a mandarles el link. Las inscripciones son hasta el día del sábado en la mañana. Sí, el torneo va a ser el sábado en la tarde, a las cinco. Más tranquilos. El sábado, ¿ya? Así que les voy a mandar el link. Se unen, ¿sí? Primero, Fabricio, únete. No veo a nadie, chicos. Ya está Fabricio, ya está Anthony Cure. No tengo más solicitudes de aceptar. A ver, ya tengo dos más. Tengo al otro Fabricio y a Luana. Valentina, faltas tú. Ya están aceptados, chicos, en el equipo. Luana, Fabricio. Así que, por favor, ingresen. Únanse, chicos. Ahí es donde dice sexto. Muy bien. Rodrigo, faltas tú también. Rodrigo, Valentina. Si me dice éxito, ¿es que ya entré? Si te dice éxito, sí. Dale click en donde dice sexto grado. Sexto grado está como fueguito. Dale click ahí. Para yo... Ya, ahora sí, estás. Muy bien. Vamos, chicos. Muy bien. Profe, ¿te parece que estoy ahí o no? Sí. Rodrigo, ¿dónde estás? Resuélveme el problema. Únete primero. Permiso iniciar sesión. Ya, dale click en iniciar sesión. Pues primero tienes que entrar. Por favor, me olvidé mi cuenta. Ah, no, no sé, Rodrigo. A ver, Rodrigo... Acuérdate, ¿cómo era? ¿Con qué correo lo creaste? Puse mi correo y el nombre era... Creo que era Rodrigo. T-L-M-S-Exto, creo así. A ver, Rodrigo. Si no, coloca ahí tu correo con el que creaste y abajo coloca la clave. La clave, ¿sí te acuerdas? No. Sí, 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 me acuerdo, sí, me acuerdo. Ya, coloca en usuario, coloca el correo con el que lo creaste y abajo en la clave, coloca tu clave. Rodrigo Chacón. ¿Rodrigo, tú eres Rodrigo Chacón o no? No, no, no. Ajá. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. Tú serías Rodrigo Taipen, ¿no? Tapia. Profe, usted dijo una contraseña cuando comenzamos a... Ajedrez. ¿Cuál era la contraseña? Ajedrez. ¿Cómo era? ¿Era seis? Ajedrez. Ajedrez, nada más. Sí, nada más, chicos, con minúsculas. Me parecía una contraseña súper fácil. O por último, sus nombres también. Yo lo hice más difícil de la contraseña, pero me acuerdo. Sí, no entiendo por qué nadie se va a hackear. A ver, Valentina, faltas tú también. Valentina, ingresa. Tucto, ingresa. Ana, Lucía, Ramírez. Si estás con nosotros, ingresa. Antony, cubre, ya está. Profe, me dice que no. Entonces, me tendré que crear otra cuenta. No, no, no. No, dale click en donde dice, olvidé mi contraseña. No, pero dice que el nombre de usuario y contraseña está mal. Sí, dale abajo donde dice, olvidé mi contraseña. Sí, dale ahí abajo. Te voy a ayudar. Comparte tu pantalla, por favor. Comparte para ayudarte. Ya voy. Profe, tengo miedo. ¿Por qué tienes miedo? No sé, bro. ¿Es suizo o arena? Suizo. Ah, ya. Es diferente. Por eso, para jugar suizo, tienen que estar en el equipo. Rodrigo, preséntame tu pantalla. Muy bien. Rodrigo, dale click en donde dice, cambiar contraseña, eso. ¿Sí? Cambiar contraseña o olvidé mi contraseña. Una de las dos, dice. Sí, quiero que sea una noche. ¿Qué quiero que sea una noche? Ah, brofe. Ya, brofe. Lo voy a aceptar, entonces. Ya, brofe, yo tengo un seguidor más, profe. Ahora sí, vamos. ¿Cómo te llamas en el itch? En el itch yo estoy como marquitos, en lugar de i, el 7. Profe, yo tengo un seguidor antes. Rodrigo, no carga tu pantalla. No veo nada. Una, con otra. Qué rara, está ahí. Y no veo. No, me aprendí las teclas secretas. Ya, Rodrigo, Rodrigo, borra, escribe el correo completo, Rodrigo, no por partes. Completo, por favor. Muy bien, envía. Enviar. Está mal escrito, punto com. Punto com, apuesto. ¿Cómo? Rodrigo, cuando escribiste tu usuario, ¿le escribiste completo con arroba y email punto com o no? A ver, dale click en iniciar sesión, por favor. Ya, dale click en iniciar sesión, escribe completo. A ver. Dale click en iniciar sesión. En usuario, escríbeme el correo completo, por favor. Ya, abajo coloca la clave que sería ajedrez, si no me equivoco. Depende, pues, ¿qué has puesto? No es, ya, cambiar contraseña, dale click en cambiar contraseña. ¿Qué es el tercer 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 partida? Coloca ahí el correo, por favor. Así vale. Ya, enviar un enlace al correo, pero sin coma. Miedo. Así vale. Te debe aparecer un mensaje, diciéndote que te van a enviar un correo, que te ha llevado un correo. Sí, sí, en cámara. Sí. No, todavía, está que entra alguno. No puede entrar alguno. A ver, Rodrigo, dale click en enviar, envíame un mensaje al correo electrónico, dale click. A ver, ¿qué aparece? Está sin internet. Dale F5, por favor. Apriete F5. Valentina, ¿vas a entrar? Faltas tú. Valentina. ¿Valentina se fue? Se fue, Valentina. Rodrigo, vamos, faltas tú nada más. Tucto no está. Tucto, ¿me escuchas? Tucto. Camila no ha venido, no hay idea. Pero te digo, ya no veo, ya. Escribe el correo, dale click en enviar. Te debería aparecer un mensaje, diciéndote que ya te enviamos un correo. Está cargando. Ya sé. Anda a tu correo y ahí te debe haber llegado un correo de liches. Entra a tu correo, por favor. Entra a tu correo, Gmail. Ingresa a tu correo, Gmail. Ingresa a tu correo, Gmail. Vamos, puedes. Estás piña, Rodrigo. Ingresa, por favor, a ver. Es que ingresa a tu correo, Gmail. Es que ingresa a tu correo, Gmail. Ese es. Ese es otro. Está mal escrito, Gmail. Está mal escrito, Gmail. G1000, dice. Correcto, Fabricio. Es Gmail. Gmail.com Gmail.com Envío. No mucho, profeta, me gustaría la computadora. Ah. Está largo. Ajá. Qué raro, qué raro. ¿Ese es? ¿No era el otro? A ver, intenta iniciar sesión con ese correo. Intenta iniciar sesión con ese correo. A ver, intenta iniciar sesión. Dale click en iniciar sesión. Sí, parece que no vas a poder entrar. Rodrigo, recuerda tu clave. Ingresa a tu correo, Gmail. Tienes que ingresar el correo, Gmail, para que lo recuperes. ¿Sí? Pero ahora se ve la pantalla, ahora ya no. Ah, sí. Ahora sí te culpo todo eso. Sí, por favor. Ingresa a tu correo. ¿Te da bala cuando compartía o no? Sí, está bala. Ingresa a tu correo Gmail, Rodrigo, para que puedas recuperar tu cuenta. ¿Sí? Para que puedas recuperar tu cuenta. Muy bien, vamos a empezar en menos de 30 segundos. Rodrigo, vamos a intentar ingresar. Tucto, te gana el tiempo. Ana, Ana Lucía, vamos, ingresa, tú puedes. Ya me acuerdo, ya me acuerdo. ¿Qué te acordaste? A ver. De mi nombre, de mi cuenta. Justo estoy revisando en los correos y este era un correo antiguo. Ya, pues ya ves, con tu correo antiguo es entonces. Sino que mi nombre estaba mal escrito. No sé cómo salgo. Chicos, ya empezó. Dale nada más click en iniciar. En iniciar. Por ejemplo, ahorita estás jugando Fabricio Alvarado contra Anthony Cure. ¿Sí? Fabricio Peña contra Luana. Uy, ese duelo está interesante, ¿ah? Luana, es tu turno. Luana. Muy bien. Cure, Anthony, te toca. Anthony, se fue Anthony. Ahí está, ya volvió. ¡Ay! Ya volvió, ya volvió. Anthony, te toca. Profesor. Anthony, te toca. Dime. Es que la computadora se... Me muero. Ahorita me recomorro. Me recomorro. Vamos, chicos, ustedes pueden. Son cuatro tiendas, ¿no? Son tres. ¿Cómo son tres? O sea, porque tienes cuatro, tres rivales nada más. ¿Pero has aparecido o no? Te voy a aparecer con detalle, pues. Que te unas al equipo. Te voy a salir para... La invitación para que te unas al equipo. Dices que no puedes ingresar porque estás en otro celular, ¿cierto? Sí. No, pero inicié. Ya, inicié tu sesión. Perfecto. Profesor, Lona me acaba de regalar otra torre. Profesor, Lona me regaló una torre. Sí. No te aprovecho. Dice, bienvenido a la familia ejedrecista de la Casa de los Estudios Titanes, James Mars. Ya. Ya, y me pongo un 10 al equipo y... ¿Y eso? Sí, ni está el equipo. Ajá. Me jodió mi... Tengo que jugar aquí, a ver. Ahora lo voy a pagar. Ah, profe, para tener que entrar, creo que dice que tengo que hacer una partida. Tienes que resolver el ejercicio de jaque mate en uno, que está ahí. Sí, ya. Sí, sí. Tranquilo, Rodrigo, tranquilo. Dice conocer su estu... Vamos a comer... Me speak... geben tanto sus pies, seigran odos ojos... Cuando, por ejemplo... Cuando, por ejemplo, Cuando, por ejemplo... Cuando, por ejemplo... Profe, ya entré. ¿Le sale o no? Yo le envié mi solicitud. Profe, dice que Rodrigo ya le envió. Un segundo, voy a revisar. Para que haya más zonas. Un segundo, a ver, para agregarlo. ¿No me escuchas? Sí, ya me llegó la de Rodrigo. Yo mayormente dejo pisos que se muevan para, por si acaso, sí hago de casualidad una hora. Ah, ya te acepté, ya te acepté, Rodrigo. Dale en unirse al equipo. Busca donde dice sexto grado, ¿sí? Donde está el sexto grado. Busca el torneo que dice sexto grado. Está un fueguito ahí. Profe, hay un fueguito. Ya gané. Vamos a ver. Muy bien, muy bien. Me toca ahora con Luana Velázquez, creo. ¿Es la ronda? Sí, estoy viendo a Luana Velázquez contra Fabricio Alvarado. Ya entraste, Rodrigo. Dale F5, Rodrigo, actualiza la página. No, pero, profe, estoy en el celular. Dale en unirse nada más. Actualízalo, pues. Dale aquí en unirse. Actualízalo y dale en unirse. Estoy jugando con un jugador, pero no me aparece su nombre. Rodrigo, no. Dale en unirse. Ah, contra Luana Velázquez. Ya, profe. Rofe, ¿le puedo revelar a Peña? A ver. Vamos, Peña, gánale. ¿Puedo ver mi partida? Rodrigo, pero no veo tu partida. Por eso te digo, no te veo. Sí, voy a revelar. Dale en unirse. Rodrigo, donde dice sexto grado. Rodrigo, dale click al link que te he mandado. Ese es el detalle. Si no estás en el link. Sí, si no le das click al link. No vas a poder participar. Ahí dale en unirse. En el botón verde, por favor. Ya, ya le di. Júrete, ¿sabes la canción? Ya está. Por fin. Ya está. Creo que ya va a acabar la clase. Ya acabó, ya. Es más, me voy a unir yo para que te dejen jugar, ¿eh? Ya. Mira, a medio punto no se han dado por llegar tarde. Por fin, Rodrigo, ingresaste. Ya acabó la clase, ¿ya? Ya nos vamos. Y recién te agrega. Chicos, no se olviden la tarea, por favor, del libro. ¿Sí? No se olviden la tarea. ¿Qué página es? La... 27, 28. O 28, 29. 27, 28. No sé. No sé. Profe, como dije, brofe, ahora con el equipo, con el equipo, con el equipo, no sé qué. El equipo de los no sé qué. Vamos, chicos. Ustedes pueden... ¿Qué? La última, creo. Profe, déjame la piña que mueva. Rofe, qué nervios. Luana, intenta hacer tu enroque. Por ejemplo, saca tu alfil blanco, muévelo adelante de tu rey. No, el alfil blanco, adelante de tu rey y haz tu enroque. Ah, yo tengo acá una idea. Profe, se va a acabar de ir a la mente. Esta idea yo tengo. Buenata. Pone tu alfil blanco, adelante de tu rey. Defendiendo a tu caballo. Y luego a tu enroque, Luana. Si te come tu caballo, si te come tu caballo, te lo comes, con tu alfil. El monaco, Jor, chuche, chó. Profe, ahorita viene el Jor, este... Ahorita viene el Pepe. Profe, ahorita viene Pepe. Profe, ahorita viene Pepe. ¿Qué traje de que venga Pepe? A ver, ahí... Uy, no era muy buena. Tenías una jugada mejor. Porque ahí no pasa nada. Puedes comer, todo está defendido. Sí, Luana. A los subdamas. Profe, esta es una lluvia de damas. Profe, esta es una lluvia de damas. Ya, ahí, por ejemplo, podrías... Ahí podrías comerte tranquilamente el caballo. Pero primero... Pero primero... Defiéndete. Cúbrelo, nada más. Haz tu enroque, me parece lo más apropiado. Yo hubiera hecho mi enroque. Creo que no la ayude. Profe, Peña no quiere... Mi... 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 Mi dama, pero... No puede ir. Peña no quiere ayuda. Le voy a ayudar a Luana. Ya te lo comes alfil por alfil. Alfil por caballo. Si haces alfil por alfil, dama por alfil. Sí, no destruyas tu enroque. No, lo que pasa es que si comes con peón, destruyes tu enroque. Mira, queda un hueco ahí. Y eso es debilidad. Ahora, tu caballo está en la esquina. Ponlo más en el centro. Que avance adelante de la dama, por ejemplo. ¿No? Tu caballo delante. Está defendido. Ahora... Está defendido por un peón. Claro, por ejemplo. A un caballo. A un lindo caballito que pueda haberle servido. Un fiel caballo. Pero ya van dos juguetes consecutivas así, profe. Peña, ¿por qué me regalas? Peña, regalas. Ya, por ejemplo, ahí... Torre. Torre se come el peón del fondo. Mira, está regalándote un peón. El peón de A7 te lo está regalando. No, profe. Pero, ¿por qué lo regalas, profe? Profe, ¿Rodrigo ya está, profe? ¿Rodrigo ya se suscribió? ¿Rodrigo ya ha venido acá? Ya entró, pero no ha jugado todavía. Efe. Ah, profe, ya sé que me pongo ya. Efe. Efe, profe. Dama, 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 A4. No. Profe, rojo. Dama, A4. Claro, mejor. Me parece más lógico. Y a caballo, B6. Profe. No, caballo, B6. No, D6. B6. B. No, D. Ah. D de bueno. No, D de dolor. A ver, ahí... Ahí sí ya está más difícil la cosa. Torre por peón nomás. Torre por B6. B7. Torre por B7. Comiendo un peón única. Para recuperar algo de material. Ah, ya sé. Dama, A7. No, no, no. No, no, no. Yo sé que quiero hacer cure. Es una trampa. Es una trampa. Es una trampa. Una trampa trampota. Lo que quieres comer el... Cobra, yo ya vi las cosas que quieres hacer. Bueno. Voy a hacer tosedo. Mi tos se puede hacer tosedo mejor. Ya. Tu torre. Torre B1. Tu torre de rey. Torre de... A ver, sería T mayúscula F B1. Sería la torre de F se mueve a B1. B1. ¿Por qué pones B? Sí, 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 sí. ¿Qué le chero? ¿Qué le chero? Sí. ¿Qué le chero, Cristian? ¿Qué le chero? Ahora le puedo hacer tomate. Ya, a ver. Uh, uh, uh. No me escucho bien. Bebo. Mejor vuelos. ¡Qué cobarde! Estrategia, brofe. Estrategia. Qué vivo inglés. No vayas. Y también el tiempo me conviene. Sí, también. Buena jugada, Luana. Buena jugada. Voy a hacer intercambio. Dama por D. D, ahora sí D. No, ahora sí D. Ahora sí era D. D8. Jaque. Tendría que bajar el alfil y te comías el caballo. Ganabas una pieza. ¿Qué fue? Tres, dos, uno. Está bien, válido, Luana. Está bien, no te preocupes. Diviértete, chicos. Diviértete. ¡El tiempo! ¿Qué? ¿A poco tienes jugo de cierto? ¿Qué fue, Fabricio? Luana, no te dejás. No te dejéis, pues, Luana. No os dejáis. Está sin jaque. ¿Qué? No os dejáis vuestros. ¡Peya, yo! ¡Me voy! Ay, profesor, déjalo, no pierda por... Le queda poco tiempo. ¡Cure, tú qué eres! ¡Cure, tú eres blanca o negras? ¡Cure es blanca! ¡Negras! ¡Negras! Es que no podía hacer eso. La verdad. ¡Cure, por qué eres negra! Acá si me mata con alfil, le mato con torta. Ya, Dama jaque. ¡Uy, no! Te queda poco tiempo. Mueve, Luana, te quedan 6 segundos. ¡Oh, pues, no! Pero es que esto no sale nada. ¡Ojo acá! ¡Acá! ¡El bueno va a perder! ¡Efe! ¡Bien! ¡Vamos, Luana! ¡Uy, ya! ¡Ni modo! ¡Rodrigo! ¡Rodrigo! ¡No sé si te van a dar la cuarta! ¡Rodrigo ya se fue! Acá dice Rodrigo. Sí, pero no está aquí en la reunión. Ya se fue. Después me tocará contra usted, Rodríguez. No, porque ya no hay más rondas. Solo eran cuatro. No, a ver, vamos a ver si de en pareja. ¿Ni es el next round? Ana. Ya no hay, ¿no? No, acabó. Acabó, chicos. Muy bien. Sí, nos vemos en la siguiente clase. ¡Hola! Díganme, por favor, no se olviden de la tarea, porfa. Luana, muy bien. Tienes que seguir practicando. Muy bien, Luanita. Excelente, chicos. T-break. T-break. ¿Qué es esa cosa? T-break. ¿T-break? ¿Dónde dice? Ahí dice abajo, The Points. T-break. Break. ¿Qué es eso? The Points. ¿Dónde está Points? En... Al final del torneo aparece. Ah, ya, ya. Team Break. No, ese es cuando tus rivales... Es un poco difícil de... explicar, pero te lo voy a explicar en la siguiente clase. ¿Está bien? Ahí ya. Saludos, chicos. Nos vemos. Se cuidan. Un abrazo.